Si algo tienen de especial las ferias y fiestas de San Antolín son los rumores que se generan en estos días de agosto. Los rumores y también los comentarios y, por supuesto, esos primeros pasos de la programación que tenemos para este vigente año. Dentro de todo esto se encuentra la selección de la guardesa y damas de esta vigente edición. Nos vamos a ir a conocerlas porque tenemos la suerte de contar con una guardesa, una guardesa de honor y nada más y nada menos que tres damas, a cada cual más amable y encantadora. No se lo pierdan, nosotros nos vamos ya para el Ayuntamiento de Medina del Campo. Bueno, pues lo primero es dar la bienvenida a las guardesas, a Inmaculada Hernández, guardesa de honor, a Celia, guardesa de las fiestas y ferias de San Antolín 2021, por supuesto a Elsa, a Inara y a Lucía y la verdad que muy contentos de que representen a la juventud y por nuestra parte las acogemos con los brazos abiertos y esperemos que disfruten de un San Antolín diferente, pero por supuesto en otra sintonía y no por ello mucho más importante quizá y la verdad que les doy la bienvenida desde aquí. Pues estoy muy emocionada por representar a la villa que me ha visto crecer, en la que he pasado tantos buenos momentos y la verdad que es una alegría muy grande. ¿Cómo vamos a vivir estas fiestas, tanto por ser guardesa como por ser diferentes? Pues de un modo diferente y dentro de lo que cabe que no se puede mucho y que ahora nos tenemos que comportar que no es lo mismo que no pasarlo bien, que se puede pasar todos muy bien y seguramente con las medidas que tomemos lo vamos a disfrutar igual y yo de otra manera diferente a otros años. Bueno, porque tu hermana también pasó por un lugar similar, el de Dama. Sí, mi hermana fue Dama hace unos años y aparte también mi padre ha sido pregonero de las fiestas hace dos años, creo que fue, así que creo que ya me tocaba. Es muy bien también por ese enlace familiar, el de la familia San Antolín, el de la del campo. Sí, es que la verdad que somos una familia muy San Antolinera, que nos gusta mucho y que la verdad nunca me he ido de vacaciones, ningún año, siempre he estado del 1 al 8, luego ya me lo plantearía, pero siempre he estado aquí y siempre estaré en San Antolín porque nos gusta mucho. ¿Qué mensaje le darías, primeras palabras para la juventud en la miniatura? Pues que disfruten mucho, que se lo pasen muy bien dentro de las medidas posibles y que seguramente dentro de poco podremos disfrutarlo como lo hemos hecho hasta ahora. Bueno, primero de todo, Inmaculada, enhorabuena por ser la primera guardesa de honor. ¿Cómo has recibido esta noticia? Muchísimas gracias, Paula. ¿Cómo lo he recibido? Pues con muchísima emoción, con una alegría profunda, porque el que te reconozcan, tu vida personal, tu trayectoria, yo creo que es una de las cosas más bellas que te pueden acontecer en la vida. Entonces, de verdad que mi corazón rebosa de gratitud hacia la Corporación Municipal de Medina del Campo y hacia mi pueblo entero. ¿Cómo describirías tu trayectoria profesional ligada precisamente a Medina del Campo? ¿Qué supone Medina del Campo? Mira, yo he trabajado gran parte de mi vida en la enseñanza en Medina del Campo. Puse en marcha el centro de profesores, trabajé como concejala de cultura. Entonces, yo creo que he dejado y he dado lo mejor de mí misma en función de la enseñanza del pueblo de Medina con la concejalía y del profesorado a través de la puesta en marcha del centro de profesores en Medina. ¿Cómo crees que va a ser ese momento del pregón en el que el pueblo entero, que ya de sobra te reconoce tu labor, sea de manera oficial esa reconocida? Pues yo creo que va a ser un momento lleno de emoción, de alegría y de gratitud. Yo creo que la gratitud nace de la nobleza y yo quiero ser sumamente agradecida, repito, con todos y cada uno de los componentes de nuestra Corporación Municipal. Fue Olga la que me transmitió este proyecto y de verdad mil gracias a todos. Sí, va a ser algo que me va a rejuvenecer por dentro y me va a llenar de impulso para seguir trabajando en lo que me quede de vida, ya soy muy mayor. ¿Con quién no se impulsa? Con la clave a las Fuerzas y Fiestas de San Antonio, ¿qué mensaje, primeras palabras lanzas a la población? Pues mira, que sean muy felices, que se lo pasen estupendamente, que derrochen alegría, entusiasmo, ilusión, pero todo ello dentro de esos límites normales que lo único que luego producen es bienestar, que no que seamos cuidadosos en los momentos que nos corresponde y que disfrutemos dentro de eso, pero con sentido común, llenos de corazón, pero también de sentido común. Bueno, Lucía, enhorabuena por ser elegida. Como dama, cuéntanos cómo has vivido esta experiencia, el momento en el que te han comunicado y que has hecho algo. Pues ha sido un orgullo mucho para mí, porque tenía muchas ganas de en un año ser dama o guardesa y en este año me ha tocado ser dama. Y poder representar Medina es un orgullo, que no todo el mundo lo puede cumplir. Por lo tanto, ¿te gusta Medina? Sí, siempre he vivido aquí y no lo cambio por nada. ¿Cómo vas a vivir estas fiestas? Pues mira, las voy a disfrutar al máximo, pero cumpliendo las medidas que hay, y que aunque no queramos, el COVID sigue aquí con nosotros y no hay que dejar de prevenir. Bueno, como parte de la juventud de Medina del Banco, insistiendo en ese mensaje de seguridad. Sí, poder disfrutar al máximo, que yo también soy joven y me gusta disfrutar, pero cumpliendo todo. ¿Cómo ha recibido la noticia tu familia? Pues súper contentos de poder representar Medina y un orgullo. ¿Cuál crees que es la actividad que más te va a gustar o el momento más emotivo para ti? Pues en general me gusta todo, pero más de cuando te ponen la cinta de que vas a ser dama. O sea, preparada para vivir un año totalmente lleno de experiencias. Sí, con muchas ganas y mucha ilusión. ¿Qué mensaje le ha gastado a la juventud de Medina del Banco, a la población en general? Pues que todos los medinenses disfruten muchísimo de las fiestas, que aunque sea un año diferente, pero no va a ser peor, que va a ser genial. Pues eso, cuéntanos tú, tu experiencia. Nos la han contado también tus compañeras. ¿Cómo has vivido tu descanso? Bueno, pues un poco inesperado y nerviosa, porque nunca había hecho nada de esto, pero bien. Se queda como experiencia, así que bien. ¿Has puestado vivir, por lo tanto, un San Antolín diferente? Sí, ya había ganas, porque como el año pasado no pudo haber San Antolín y eso, pues este año con más ganas todavía, aunque siempre con cuidado. Además, a ti llamaba el deporte, que no somos a vivir. Sí, eso siempre. Cuéntanos un poco sobre tu experiencia también en este hábito deportivo. Pues este año no ha habido mucho baloncesto, que es el deporte que yo hago, pero bien, hemos formado un equipo y este año creo que también va a salir equipo. Así que muy bien, muy divertido todo. Bueno, estará el equipo apoyándote, ¿no? Sí, hombre, más las vale ahí en primera fila. Cuéntanos también un poquito de cómo crees que vas a vivir. Y, ya te digo, este San Antolín teniendo en cuenta el tema de las normas sanitarias que tienen que vivir. Pues diferente, pero por ser diferente no tiene por qué ser malo, así que a ver cómo lo cogemos y esperemos pasarlo lo mejor posible. Lantanos ahora mismo un mensaje para la población de Medina del Campo, siendo dama de las fiestas. Sí, pues que este San Antolín es diferente, pero puede ser muy divertido, aunque hay que vivirlo todo con cuidado porque el COVID sigue aquí. Así que a ver si no nos lo pasamos bien todos. Muchísimas gracias. A ti. Gracias. Bueno, bueno, Inara, bueno, saliendo de las fiestas de San Antolín. ¿Cómo has vivido esta noticia? ¿Ha sido emocionante para ti? Pues he sentido mucha ilusión y me siento muy orgullosa para representar a todos medinenses. Ha sido una ilusión muy grande. ¿Cómo ha recibido también tu familia la noticia? Genial, genial, sí. Mucha ilusión y pues muchos ánimos. Este San Antolín va a ser diferente porque tenemos el COVID, pero también va a ser diferente para ti por el hecho de ser mamá. Sí. ¿Qué esperas de estas fiestas? ¿Cómo las vas a vivir? Pues espero que a pesar de este año complicado, pues podamos disfrutarlo al máximo aprovechando todos los momentos. Puede que sea el pregón, el momento, uno de los momentos más emotivos. Pues sí, puede ser uno de ellos. Bueno, pues es momento de lanzar un mensaje a la población de Medina del Campo para que disfruten de estas fiestas. Bueno, pues nada, desearos felices fiestas que a pesar de todo podemos hacer algo impresionante y a disfrutar de todo. Bueno, Montejales, festejos taurinos, también calentando motores para este San Antolín. Pues sí, buenos días. Pues eso esperamos y eso estamos implicados todos en que salgan unos festejos lo mejor posible. Debido a las circunstancias, ya sabemos que no va a ser unas fiestas pues como normalmente estamos acostumbrados. Pero bueno, contamos con la buena voluntad y con el entusiasmo con el que estamos poniendo para que todo salga bien. Pues sí, perfectamente calentando motores como tú bien dices. Estamos en este momento en la selección de las guardesas y damas de este vigente año 2021. Imagino que tanto su concejalía como la de Juan Antonio Pisador, festejos y festejos taurinos, trabajando a la par en esta selección. Pues sí, así es. Y además agradecerlas en que en estos momentos tan complicados estas niñas hayan presentado a representar a la juventud y de verdad valientes en dar el paso adelante para que el festejo sea todavía más completo. ¿Qué mensaje lanzaría a la población de Medina del Campo para el disfrute de estas fiestas? Pues bueno, todos sabemos que estas fiestas son para todos los medinenses muy importantes porque es una fiesta en la que nos gusta a todo el mundo participar, la llevamos muy dentro. Y bueno, pues disfrutar todo lo que se pueda, que la gente sea feliz, que la gente se acompañe de sus familias, amigos, que es una fiesta para vivirla y valorarla. Pero también, y seguramente que todos decimos lo mismo, pero es necesario decirlo y repetirlo poniendo todos de nuestra parte, sabemos las circunstancias en las que estamos viviendo y que el COVID está ahí, que tenemos desgraciadamente todavía esa espinita de que todavía esto no lo controlamos y el COVID está ahí. Entonces, apelando a la responsabilidad individual de cada uno, yo creo que saldrán unas fiestas estupendas.